Sam Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayor en mis contadas alegrías Y a ser dichoso Yo contigo lo aprendí ¿No estoy afinando? Dios mío Qué difícil afinar esto Estamos aquí en Dating con Jaime Andrés Castillo Gachis Aquí poniéndome a dieta, listándome Pues para todos mis metro Flutters ¿No? Me morderé los labios Un momentito Voy a hacer el estilo de Maddie Ziegler Baila Baila Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y así Dejar soñar A la imaginación Ahí donde todo lo puedo Donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones Si así soy feliz? Si así soy feliz ¿Cómo? Te abrazaré Cuando te besaré Mi más ardientes anhelos Mi más ardientes anhelos Apaga la luz Apaga la luz Para pensar en ti Está la luz apagada Prendela Ve la luz Por favor no ensuciar Más la luz Más la luz Más la luz Estamos aquí en mi show Lastimosamente Colombia no prepara bien Para poder conectar Para poder conectar Con otras culturas Y tenemos inconvenientes graves Gracias Ariana Grande Por firmar mi Mi póster Por firmármelo en el Zoom Qué amable Viste Tú siempre tan divina Yo pienso que Maddie Ziegler Debería cantar Un disco Para el público Porque Maddie es celosa De los que cantamos Le gusta mucho la música Este es mi Comercial de tango discos Ahí está mi álbum Tango discos y libros Centro comercial Avenida Chile Y este soy yo Jaime Andrés Castillo Cuanto gusto ¿Qué te pasa? Ya te vengo